Para la gente que no... ¡Hola, virga! Ey, no puede ser... ¿No puede ser? ¿Hola? ¿Hijos de puta? ¿Hola, hijos de puta? ¿Qué es esto, Minecraft Extremo, culeros? ¿Qué es esto, Minecraft Extremo, hijos de puta? ¿Hola? ¿Admins? ¿Admin? ¿Alguien? A ver, haz otro. Haz otro, no seas culero, haz otro. Admin. Seas mamón. Mamón, loco, hazlo otra vez. Ah, nada te costaba, güey. A ver, haz otro que no sea ese. Ah, pues cuando quieras. ¿O nomás tienes ese? Nada, así de jodido está el QSMP, nomás tienen ese sonido. Ah, pinche presupuesto barato, ¿eh? Pinches perros, ¿eh? Mucho pinche lore y los soniditos, ¿qué, güey? ¡Órale, haz otro! ¿O no tienes más? Y no tiene más. Y lero, lero, no tiene más sonidos. ¡Ay, cabrón! ¡Hijo de puta! Sí, tiene más, tiene más, tiene más.